Hola a todos Una vez más En MatRunner En este caso para Intentar Llegar al final del recorrido De este mapa Llamado Yoshiland 9 Y si se están preguntando Por qué estoy usando de nuevo El H1 de un Runner Es porque he probado Unos cuantos vehículos más Y no lo han logrado Por un motivo u otro No pueden con este mapa Este Hammer es una garantía De que si puede Pero igual Le va a costar un montón A mi siempre me gusta cambiar Los vehículos Pero bueno En este caso No se puede Casi todos los vehículos Que probé No pueden con este mapa Hay otros que si pueden Pero este mapa Tiene partes puntuales Donde incluso Los vehículos que si pueden Con todo el recorrido La pasan mal Y este Hammer No la pasa tan Super, super, super mal Ya les voy a mostrar Más adelante A qué me refiero No hay Más adelante ¡Gracias! 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 ¡No, Hammer! Obviamente para ahí no es querido ¡Pua! No sé Se trancó ahí Primera vez que me pasa eso ahí Se pegó un trancazo ahí No quiere nada No me ha peleado así las otras veces que he venido por acá Al menos con el Hammer Bueno, y con ningún otro Bastante raro lo que pasó ahí Pero bueno En este tipo de mapas Todo puede pasar ¡Gracias! 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 A veces quiero mostrar Unos ángulos de cámara Como puede ser de esos precipicios Pero No siempre se puede No es tan fácil Vean Seguimos Bueno, acá viene una parte donde Donde es que digo que Hay vehículos muy buenos Muy buenos, tan buenos como este Hammer Que han sufrido acá Por ejemplo he traído camionetas Que son tan anchas Que no pueden No pueden pasar por acá Son demasiado anchas Y sufren mal Voy a intentar pasarlo En primera en baja A ver si es posible Hammer querido Porque el Hammer también pasa Pero apenas Muy apenas Muy 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 apenas Extremadamente apenas Hay camionetas Super buenas Pero son más anchas Que el Hammer Y ahí en esos troncos Sufren Pero mal El Hammer con todo lo ancho Que es pasó ahí A duras penas Pero pasó ¡Vamos! 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 No, no, no. Desliza bastante esta madera, estas tablas. Hay que tener cuidado. Esta roca, por suerte, tiene bastante grip. O al menos el suficiente. En esa cámara GTA, ¿lo qué? No. No ves mucho, no ves mucho. God damn it. Se complica bastante si no veo. Guame. Se pone muy GTA la cámara. Sí. Sin duda. Un buen momento como para ver desde la cabina. Desde la sala de estar del Hammer. Ok. A huevo, Hammer. Come on. Come on. Oh, man. Cerca de salir volando, ¿eh? En pocas milésimas podés perder todo acá. Como ya saben, yo no puedo. Por alguna razón, mi juego, este Mad Runner. No logra encarar el DevTools, el SpinMod para tener winch autónomo y cambiar el horario. Y algunas otras cosas, no sé por qué, ya he probado y han probado otra gente en instalarle eso a este juego mío y no encara, no se puede. Nadie entiende por qué, y bueno, si vuelco, se terminó el video ahí nomás. Nadie entiende por qué, y bueno, si vuelco, se terminó el video ahí nomás. Por eso me lo tengo que tomar con calma, pensar bien lo que voy a hacer, dónde voy a poner las ruedas. Porque la idea es llegar al final del recorrido. En lo posible con luz diurna. Para que se vea el vehículo y el mapa. No. 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 No llega eso, no llega a romper 15 minutos Y tengo que cuidar que no salga volando Porque este Hammer seguido sale volando Hay que tener bastante cuidado con eso Parece que no tiene fuerza, no agarra grip No anda, no anda y cuando anduvo Sale volando Y en un par de milésimas perdés todo Mami, mirá lo que es eso ¿En dónde estoy, loco? ¿En dónde me metí acá, por favor? ¿Qué estoy haciendo acá? Acá viene una parte que parece fácil Pero es bastante técnica Ponerlo bien acá Es fácil perder todo ahí En esa curva No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 el vehículo rebota en una de las ruedas delanteras sale rebotado para atrás y si está muy cerca de un precipicio olvidar ok llegamos a un cruce de agua otra parte técnica cerca de perder todo hay muy cerca ok homo 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 dda camera ok so far so good una nueva estación de servicio estación de combustible mamita que lugarcitos eh en sí es una una extrema prueba de manejo ni más ni menos ni más ni menos esa parte de la dificultad y la adrenalina de este mapa pero la buena noticia es que este es el final del recorrido del mapa y dio para llegar con luz diurna excelente eh este es uno de los pocos vehículos que que al menos yo puedo hacer llegar al final de este recorrido el H1 el H1 DUNE RUNNER y esperando que se hayan entretenido con el mapazo y el H1 les digo hasta la próxima y cuídense el H1 el H1 el H1 el H1 el H1 el H1 el H1